¡Del rojo soy yo! ¡Soy del rojo! ¡Soy del rojo! ¡Del rojo soy yo! ¡Soy del rojo! ¡Soy del rojo! El mediocampista Matías Mier es nuevo jugador del Medellín, llega procedente de la equidad siendo figura. Esperando esto en la rueda de prensa de esta mañana, en vez de anunciarlo de una vez en la mañana, nos ponen a esperar hasta ahorita. La recocha ahí está. En fin, ahora sí, hablemos de Matías. El uruguayo cuenta con una amplia trayectoria, debutando nada más que a sus 15 años. La trayectoria es, debutó en el Rentistas, y ahí se fue al Fénix, al Peñarol, que alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores del 2011. Después se fue a Universidad Católica, Santiago Wanderers, Rentistas otra vez volvió. Se fue al Muayder de Catar, y de ahí llegó otra vez al Peñarol, de ahí ya llegó a tierras colombianas al Junior, y ya más recientemente en la equidad. Su palmarés. Ha sido campeón en tres países. En la segunda división con el Fénix en Uruguay. Campeón por la Copa de Chile con Universidad Católica. El campeonato uruguayo con Peñarol. Y Copa Colombia con Junior. Matías tiene 65 goles en 347 partidos como profesional, y llega a la equidad con 19 goles en total. Se podría decir que llega al Medellín en su momento más goleador de su carrera, superando los 17 goles que hizo con Universidad Católica de Chile. Y aún así, pues, lógicamente teniendo en cuenta que su rol, se podría decir, no es hacer goles. No es un delantero nato, no es un 9. Y bueno, todos estos datos son sacados de Wikipedia, entonces ya saben que si hay algún error en alguna información, ya saben por qué fue. Bueno, vamos con mi opinión. A ver, realmente, un jugador que me gustó bastante que llegara al Medellín, desde que eso no, pues, la verdad no lo vi muy posible porque estaban interesados o fue ofrecido, mejor dicho, al Millonarios y al Medellín. Entonces, pues, realmente lo vi mucho más en Millonarios que acá en Medellín, empezando porque, pues, en teoría, si no estoy mal, su esposa trabaja en Bogotá. Y bueno, entonces más que todo como por un tema familiar. Y pues, al fin de cuentas, llegó a Medellín. Siendo una de las figuras del 2020, llegando casi que se podría decir, no sé si en su mejor momento de la carrera de él, llega al Medellín. Lo cual, pues, excelentísimo. Entonces, no sé, un refuerzo que podría llegar, más que fichaje de refuerzo, me parece por lo menos a mí. Y pues, igualmente, ahora mismo, tal y como está Medellín, creo que cualquier jugador que llegue va a ser una mano. Obviamente, pues, no cualquiera como tal que llegue, yo no sé, Cristian Nazarit, un jugador así. Y, entonces, me refiero, pues, a jugadores que ya han mostrado cosas interesantes en el fútbol colombiano y tienen una carrera interesante, a eso me refiero. Entonces, por ese lado, creo que es un buen fichaje. Creo que es una mano bastante grande que viene a darle al Medellín. Esa experiencia que tanto necesitan estos jóvenes del equipo. Entonces, pues, la verdad, bastante contento con esta contratación. Y, bueno, nada más, esperemos que se confirmen los otros fichajes. Por ahí ya se vienen cosechando varios, varios. Quizás hasta hoy mismo resulten confirmando otro más. Entonces, pues, bueno, si hubieran confirmado los dos al mismo tiempo, incluso este video hubiera sido de hablando sobre los dos fichajes al mismo tiempo. Pero, pues, así no es. Básicamente, hasta este momento solo han confirmado a Matías. Así que este video se va solo de Matías. Y ahora sí, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!